Como parte de la exposición Tierra de Esperanza, la artista conceptual Yoko Ono, develó en el Zócalo Capitalino la instalación Árboles de los Deseos. Yoko Ono, develó en el Zócalo Capitalino la instalación Árboles de los Deseos. El Zócalo Capitalino fue el sitio elegido para colocar en su plancha 110 árboles que buscan motivar al visitante a escribir sus deseos y colocarlos en sus ramas. De acuerdo con los organizadores, los árboles vienen de una tradición oriental, donde la gente puede colgar sus deseos. Una vez concluida su exposición, los ejemplares serán plantados en el Jardín Cuitláhuac de Iztapalapa. Al evento también asistió el secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín, quien detalló que el proyecto del artista, además de la exposición Intramuros, Tierra de Esperanza, tendrá actividades extramuros en distintos puntos de la ciudad. Este acto se une a otros. Quiero decirle que en este mismo momento, en la Plaza de las Tres Culturas, existe un conjunto de 41 cruces también instaladas por Yoko Ono. En las rejas de Chapultepec, a un costado de nuestro bosque sagrado, se encontrará otra pieza de Yoko Ono, una colección fotográfica que nos permitirá acercarnos a su mirada fotográfica. Yoko Ono estará también en el metro de la ciudad, en la estación Mishwak, con un homenaje a la mujer. También estuvieron presentes el director del Sistema Colectivo Metro, Jorge Gaviño Ambrís, y el padre Álvaro Lozano, director de la Comisión de Cultura del Arzobispado. Árboles de los Deseos ha viajado por ciudades como Nueva York, Londres, Washington, San Francisco, Palo Alto, Venecia, Dublín y Reykjavik, entre otras. Con información de Araceli Rivera e imágenes de Erick Gómez, Notimex.